Amén Un padre copresente Mis amigos de Transfiguración Muchas gracias Por acompañarnos Gracias ingeniero de sonido Muchas gracias Así que al siervo de Dios Que está impartiendo la bendita palabra de Dios Dios que no bendecir Pastor amado de esta amada congregación Dios va con un bendecir Empezamos a cantarle a Dios Con todo el corazón Amén ¿Por qué no se unan con nosotros? Y Quizás no hay problema Es quizás no hay problema Pero si te haces un problema El problema Si te haces un problema Entonces no hay más El problema Es mal Si no queda el problema Cuando se camina A veces Después te haces ¿Con qué crees de rame? Entonces mejor no Mejor si te haces Y cuando te haces Y cuando te haces Y cuando te haces Escucha a todos Ahora Dios Cuidar la respuesta Que era problema Ahora Dios Sanar aquella enfermedad Que a cambio No sé cuál sea tu enfermedad Pero lo único La respuesta Es Dios Así que Amada María Tiempo Y le vamos a cantar al Señor Hoy es el momento Tochita Vamos a cantar el canto En los negocios De mi rey Me conviene siempre estar Con tus manos, con tus manos En los negocios de mi rey, me conviene bien Por donde quiera que yo voy En los negocios de mi rey, me conviene bien Por donde quiera que yo voy En los negocios de mi rey, me conviene bien Por la vida que te amo Tiene gracias Tiene gracias Por la vida que te amo Tiene gracias 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 Tiene mamá Tiene mae Tiene gracias Tiene gracias Tiene médica En los negocios de mi rey, me conviene bien Tiene Gutenberg cuando te quiera que yo cuando te ocurra cuando te ocurra que yo te mostrara Por la vida que se nos da Demos gracias Ahora venga conmigo Gracias te doy Gracias te doy Señor Por la paz de tu Gracias te doy 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder! ¡Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder! ¡Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder! ¡Aquí 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 está el poder! ¡Aquí está el poder, aquí está el poder! ¡Aquí está el poder, aquí está el poder! ¡Aquí está el poder! ¡Aquí está el poder! ¡Aquí está el poder! ¡Aquí está el poder, aquí está el poder! ¡Aquí 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 está el poder! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está el poder! 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 ¡Llena, llena, llena! ¡Llena, llena, llena! ¡Llena, llena, llena! ¡Llena, llena, llena! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!